El último chiste del año, espero que no meta un chiste del año 94 Estaban con Gorban grabando la cámara Espero que haga uno bueno, le pido por favor Hace 9 años que está acá, le pido por favor Tuvo 9 años para pensar el último chiste del 2003 Hay 6 millones de personas que están mirando No le garre que el fin de año es como un pan dulce en mal estado Si hace un mal chiste En el 99 conté 600 chistes Pero entonces no cuenta nada, se va Tengo uno espectacular Para finalizarme la Play record por favor Un matrimonio argentino se va a Miami Y esto es para los que dicen que mi chiste no contiene picaresca Un matrimonio argentino se va a Miami La crisis económica lo empuja hacia Estados Unidos Llegan Llegan entonces el marido ese, una mano atrás y la otra adelante Dice mi amor, yo me voy a encargar de parar la olla en este hogar En this home, sale This home, habla idiomas, habla idiomas Se dedica al ice cream business Hablalo en castellano, ya no se te entiende en castellano, no lo hablé en inglés, gorda Se dedica al negocio de los helados Perfecto, sale Un helado, un dólar Sale el marido, 18 horas pateando las casas en Miami Por dos lados Llega a la casa y la mujer le dice, mi amor ¿Cuánto hiciste? Cuatro dólares No, cuatro helados vendió Las circunstancias no me acompañan Bueno, dice la mujer Le dice, voy a tener que tomar el toro por las astas y salgo mañana yo Agarró, salió con todos los helados A las siete hora vuelve Dice el marido, ¿cómo te fue? Ver igual La mujer le dice, ver igual ¿Cuánto hiciste? Cuatrocientos treinta y siete dólares Cuatrocientos treinta y siete dólares Del helado, del helado, de costado, en cuatro pastas Gracias